hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con mosca dado el vídeo de mantenimiento que resumí en uno solo en donde mandé los links a donde podían ver cada uno por separado tuvo algo de éxito que estoy haciendo un vídeo en donde almaceno mi sistema para mantenimiento y cachureos varios como mostré en otro vídeo voy a dejar el link acá en la descripción del vídeo para almacenar nuestras moscas no tener que gastar tanta plata en cajas específicas para moscas sino que estarlas cambiando la misma idea la aplico acá en una caja de plástico que vendrán en ferreterías que tiene divisiones le he ido pegando carcamonías a lo largo del tiempo y aquí en donde almaceno todas las cosas y o cachureos que me van quedando con las reparaciones o que necesito para reparar por ejemplo aquí tengo todos los aceites y o grasas que utilizo para el mantenimiento de carretes y dado que se pueden separar los compartimientos aplico separaciones o no dependiendo de la necesidad en este caso no tengo nada con separación porque esto de aquí en medio viene separado por sí solo voy a dejar esto aquí a unos lados para los que me estuvieron preguntando dónde se puede conseguir el real loop entiendo que en rodangán concepción lo venden les quedan hartos todavía mostrarles algunas otras cosas que tengo aquí guardadas por ejemplo un estirador de líderes que ya no uso pero si lo guardo acá tengo unos o-rings de repuesto que me mandó la empresa lamson y estos sistemas es para el equipo y o carrete sage 3100 y los o-rings también sirven para el lamson ula force y para el ula y los voy guardando acá son mis repuestos también tengo algunas otras cosas que utilizo por ejemplo esto es del sistema BOA de las bototos corker que tengo con sistema BOA para hacerle mantenimiento no lo he tenido que usar funcionaba bastante bien las tengo a la venta por si les interesa me pueden contactar por interno tengo algunas cosas que tampoco uso pero que sí sirven para los propósitos por ejemplo el caso de la limpieza de caña esto de acá es cera sólida para los ferrules estos de aquí son pitutitos para pegamento tengo algunos nipers o cosas antiguas que no uso incluso guardo backing en pedacito de goma así porque lo utilizo para hacer nudos amarras y otras cosas llaves allen varias amarras plásticas incluso aquí tengo un nipers que se desoldó este liper es de steam designs me duró casi 20 años pero terminó por desarmarse llaves allen varias como les dije incluso tengo un pedazo de un afilador de cerámica que se me rompió que me sirve para afilar anzuelos y o sacarle rebados a cosas tengo otro kit de repuestos de repuestos de uring en este caso si es específico para el ula recordarles que el sage 3100 y el ula fue fabricado por lamson para sage incluso la patente del center axis es de lamson y no de sage cuando se sacó la caña spl center axis la patente era de lamson y bueno acá tengo unas maneras de algunas cosas quería mostrarles que aquí tengo un implemento que vende la empresa científica anglers para limpiar las líneas es más abrasivo que el paño que les mostré en el vídeo anterior voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo y aquí arriba aparecer para sacar cuando ya la la mugre está muy pegada como pueden ver esto lo saca pero es más abrasivo no me gusta usarlo tanto dice que la limpio después de cada salida de pesca no tengo que usar esto pero cuando están guardas mucho tiempo uso esto para sacar el aceite que dejó el aceite o el implemento que utiliza en este caso el cortland slick line o algo así todas las marcas tienen río tiene pero me sirve para sacarlo y al ser un poco más abrasivo sale bastante bien lo otro que tengo es sharpies los sharpies los uso para marcar las líneas y así saber qué numeración tienen cerca de la punta lo que hago es marcarlas con un sharpie si tiene cuatro rayas es que un número 4 y así sucesivamente muchas líneas de las que tengo no tienen marcas como las líneas más modernas que aparece el peso de la línea si es way forward o no eso antes no estaba bueno el desaternidor que les comenté en el vídeo anterior los cotonitos para limpiar y algunas otras cosas varias como pedazos de banking que me han ido sobrando y que guardo para hacer nudos pedazos de líneas que he cortado e incluso tengo aquí la grasa o la silicona especial para el banano impermeable que viene con un cierre t-zip de la marca patagonia voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo y con una caja pequeña como ésta pueden tener su kit de limpieza y mantenimiento bastante organizado bastante bien ordenado y repetirles que un equipo bien cuidado les puede servir por mucho tiempo incluso al momento de querer venderlo pueden obtener un mejor precio las personas a las que les he vendido equipamiento están muy contentas porque justamente me preocupo bastante de que mi equipo siempre esté en perfectas condiciones es muy incómodo tener que llegar al río y darte cuenta que tu equipo no funciona bien el otro truco antes de irme es comentarles que en esta bolsa para que la goma no se eche a perder las dejo con una gotita de aceite de silicona es un truquito para que no se resequen y no se resquebrajen y así me duren varios años en ambas bolsitas así lo hice y están más o menos protegidas o bañadas con este aceite para que no se resequen las gomas y las puedo utilizar en caso de ser necesario sin embargo como hago esto una vez por temporada es muy poco probable que lo necesite pero uno nunca sabe y es bueno tener esos repuestos bien almacenados en cuanto a tornillos no les mostré por ahí tengo algunos tornillos que también he ido guardando para poder hacer una mantención adecuada de mis equipamientos y así que me sirvan por lo menos hasta que los tenga que quedar porque me molino o mejor de los casos porque los estoy vendiendo dado que quiero comprarme otra cosa así que espero que este vídeo les haya gustado voy a dejar una descripción acá en la descripción del vídeo perdón un link a todas las cosas que hay aquí donde las pueden pillar más o menos hay muchas cosas que las he comprado en ebay pero les puede ayudar a ustedes para hacerse de su kit de mantenimiento el paño obviamente no lo guardo acá porque ocupa mucho espacio y el alcohol tampoco pero eso era así que si les gustó este vídeo espero que le den like si no nos gustó manito para abajo y me comentan que les gustaría que hubiera mejorado y así puedo ir haciendo mejores vídeos en el futuro así que como siempre digo compártelo con sus amigos y será entonces hasta una próxima oportunidad y